Durante este fin de año y comienzo de año hemos podido realizar algo más de 300 controles de alcoholemia con una tasa muy baja de positivos. Hemos hecho para el primero a la noche 152 controles donde solamente han dado positivos 7 controles y el máximo ha sido una motocicleta con 2.96 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Y sobre el primero de enero los operativos se desarrollaron dónde? Estuvimos en Florida y distintos lugares de la ciudad, con recorridas también en zonas de mayor afluencia de público. Considerando que hubo mucha gente disfrutando del espacio público de Rosario, mucha movilidad, el Rosario se ha organizado para poder trasladarse tanto en este fin de año como en Navidad. Realmente el saldo es muy positivo ya que la siniestralidad ha sido más que baja. Hemos tenido el agrado de poder terminar el año sin víctimas fatales dentro del desarrollo de las fiestas de fin de año. Y esto, bueno, es agradecerle a la población por tomar en consideración las recomendaciones diarias y entendemos que tiene que ver con poder haber instalado el discurso de la concientización y el control positivo. Los controles han sido muy, muy bajos. También ha sido el dosaje de alcohol en sangre. Si bien, bueno, tenemos este ciclista con 2.96, el resto no ha superado el gramo de alcohol. Así que, bueno, vemos con muy buenos ojos todo lo que se viene desarrollando en materia de control y en materia de concientización vial también.